Hola a los sapiens, bienvenidos una vez más a este mini tutorial de arduino hoy lo que vamos a hacer es un sigue líneas vamos a tener dos emisores de infrarrojos cada uno de ellos tiene su propio receptor y en función de lo que le venga de vuelta si rebota contra algo más bien claro o blanco viene mucho infrarrojo de vuelta si se emite contra algo que es oscuro o negro tendremos pocos infrarrojos de vuelta con lo cual podremos hacer perfectamente un sigue líneas este es el módulo de sigue líneas como veis aquí abajo tiene tres patitas GND, OUT y VCC el GND va a ser el negativo el VCC hay que alimentarlo a 5 voltios respecto al negativo esto es lo que son 0 voltios y aquí habrá 5 voltios izquierda, derecha y el OUT pues es ni más ni menos lo que nos informará de cuánta luz está llegando de vuelta cuánta luz está de infrarrojo con lo cual podremos distinguir si tenemos dos pues si estamos a la izquierda o a la derecha de una línea estos tres pines hay que enchufarlos aquí en la placa de Motor Shield en concreto a estos dos shockets que hay a la derecha el IN2 y el IN3 el pin de arriba es el positivo el pin de abajo es el negativo y el del medio pues es el de OUTPUT en concreto este IN2 e IN3 hacen referencia al A0 perdón a la 2 y a la 3 vamos a ver un poquito la programación bueno aquí ya hay una pequeña diferencia nada más empezar que es que tenemos una, dos y tres pestañas eso se debe a que estamos usando una biblioteca una biblioteca llamada Arduino Motor Shield las bibliotecas siempre tienen dos ficheros uno que es el punto H en el que nos indica qué es lo que puede hacer la biblioteca y otro que es el punto CPP en el que nos dice cómo lo hace la biblioteca vale vamos a tenemos nuestra biblioteca Arduino Motor Shield vamos al punto H y empezamos a partir de aquí definimos una clase una clase pues es un conjunto de un conjunto de funciones, de valores que se pueden dividir en dos partes las públicas que es algo que puede acceder absolutamente toda la programación y las privadas en privado actualmente solo tenemos pues los pines definimos que vamos a usar una serie de pines para la dirección del motor A y otro para el motor B y también pues la potencia que le vamos a dar a cada uno de ellos los frenos por lo de pronto no están definidos en esta biblioteca vamos a ver cuáles son las partes públicas primero tenemos el propio constructor Arduino Motor Shield esto nos va a valer pues para configurar los pines ya veréis más adelante perdón esto es el constructor esto es como decir INC decir FLOWAT o sea es un tipo de variable pero en este caso es una variable más compleja que solo un número entonces nosotros si queremos usar todas las funciones o métodos que tiene esta clase como el INIT como el SETM1 SPEED o el SETM2 SPEED o el SET SPEEDS entonces tendremos que invocarlo por eso aquí nada más empezar ya tenemos la invocación que decimos oye que tenemos un Arduino Motor Shield y queremos invocarlo con el nombre SIGUE porque va a ser un SIGUE LINEAS entonces tenemos un SIGUE.INIT y también tenemos SIGUE SPEEDS como podéis ver aquí bueno vamos a ver lo que hacen los SIGUE SPEEDS bueno en cuanto construimos el objeto en cuanto lo invocamos que eso es lo que se hace aquí la palabra no es invocar es más bien declararlo lo primero que va a hacer es fijar estos el valor de estos pines de acuerdo si lleva barra baja es porque quiero que sean privados y una forma de indicar que es una variable privada que nos publica no es obligatorio es de uso y después lo que vendrá pues es el SIGUE.INIT que es lo que lo pondrá en marcha pues vamos a ver lo que hace el SIGUE.INIT aquí están los métodos y el método INIT que se declara así y así es como lo llamamos consigue INIT esta es la declaración otra vez la llamada decimos oye pues que sean de salida todos los pines de dirección y todos los pines de potencia tenemos otro método que es el SET M1 SPEED y esto si le introducimos un valor lo que va a hacer es fijar una velocidad al motor A el M1 es para el motor A y el M2 es para el motor B si la velocidad es negativa que puede ir entre menos 255 y 255 entonces encenderá el pin de dirección de forma que pueda ir hacia atrás y después hará sencillamente una escritura analógica con el valor SPEED que es el que le introducimos aquí si me llamamos aquí en el SIGUE.INIT tenemos para un caso 110 y 0 y aquí pues 110 y 0 justo al revés vale este ya es el SET SPEED el más de 1 y lo mismo para el motor 2 si la velocidad es negativa entonces enciende el pin para invertir la dirección fija con el PWM pues la cantidad de pulsos la longitud de los pulsos que se le va a mandar por ese pin para que tenga más o menos potencia si la velocidad no es negativa pues entonces claro el pin de dirección está apagado no vamos a consumir vamos hacia adelante principalmente y aquí tenemos cuánto le vamos a meter de ANALOGWIDE el ANALOGWIDE lo que hace es entre 0 y 255 valores es cuánto de 5 voltios le está dando después tenemos la última función que es la SET SPEED que es ya para hablar con los dos motores a la vez esto será para el motor A y esto será para el motor B y directamente lo que hace es llamar a los dos métodos que es como se llama en las clases pues este tipo de funciones a los dos métodos que estábamos usando bueno ahora que tenemos esto más o menos claro vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en la programación si queremos usar la clase Arduino Motorsil tenemos que invocar la biblioteca definimos un nombre para esa clase en concreto se va a llamar SIGUE y después vamos a tener dos ojitos el A3 y el A2 estos son pues los que van a ir enganchados al SIGUE LINEAS nada más empezar tenemos una espera de 1.5 segundos para que dé tiempo dejarlo en el suelo posicionarlo y demás luego viene el SIGUE.INIT que lo que nos permite es poner los pines de salida como pines de salida está todo englobado ahí podría hacer más cosas el SIGUE.INIT se podría meter más programación y luego sin más una comparación si lo que leamos en el ojo de la izquierda es más pequeño que lo que leamos en el ojo de la derecha entonces la pata de la derecha va a ser un poco perdón la pata B sí que creo que es la de la derecha va a ser un poco más potente o mucho más potente en este caso que la de la izquierda si no será justo lo contrario bueno pues habrá que ver si este 110 y este 110 son los valores adecuados para los circuitos hay que tener en cuenta que a lo mejor el circuito tiene unas curvas tan tan grandes que no da para que el robot pivotando sobre una rueda haga el giro habría que poner una rueda en retroceso para hacer circuitos más pequeños que el giro que nos permite pivotando el robot y ahí pues habría que ver si no tenemos alguna pata o rueda trasera que nos redireccione y nos impida como es el caso pues el avanzar hacia adelante y a lo mejor hasta cuando le vamos hacia adelante vemos que esto va hacia atrás bueno si tenéis dudas el objetivo es conseguir que al menos hoy tres robotitos que tenéis el material más que suficiente pues se muevan por encima del mapa que os llevo a pasarlo bomba